Hola, hola, espero que estén muy bien. El día de hoy les voy a enseñar cómo conseguir esta skin que vieron en la miniatura completamente gratis. Lo único que tenemos que hacer es dirigirnos hacia la posada, entrar a la posada, y tenemos que reclamar todos los regalos del lado izquierdo. Entonces, agarramos los regalos, y ahora tenemos que reclamar todos estos, y al final abrir el grandote, que es donde viene el skin. Entonces, los reclamamos. Y como pueden ver, reclamando todos esos regalos, abrimos este regalote. Y como pueden ver, tenemos la skin de Chris Abel. Así que la equipamos. Y nos salimos de aquí, y como pueden ver en el lobby, tengo el skin de Chris Abel completamente gratis, gracias a los regalos de navidad de este año. Entonces, si les sirvió este video, denle like, cualquier duda, comentenla, yo les respondo. Usen el código en el guión bajos a mí, y nos vemos en otro video. Se cuidan, se bañan, adiós.